Así es, muchas gracias. Durante la Y el aumento de los causas que generaron algunas situaciones en temas de caminos, la necesidad de algunos puentes en estas localidades. Y es que según ellos indican, han tratado de acercarse a la municipalidad de Pérez Celedón en búsqueda de una solución ante estas problemáticas viales que ellos afirman. Tienen un video que circuló ayer a través de las redes sociales de TV Sur Noticias, por ejemplo este, donde se ve un padre alzando a su hijo para cruzar el río oeste que salía de elecciones. Y bueno, es una situación que ellos afirman es crítica. Por esa razón nos vinimos acá hasta la municipalidad de Pérez Celedón para conversar con el vicealcalde del gobierno local y quien también es el coordinador de la unidad de gestión vial, Emanuel Ceciliano. Bueno, Emanuel, gracias por recibirnos acá en su oficina y es importante tal vez explicarle a la población un poco. Ellos han hecho mucha crítica de que la municipalidad los ha abandonado en el tema de caminos, en el tema de puentes, en esas localidades exactamente. ¿Qué podemos decir en primera instancia? Gracias a ustedes por estar acá haciéndose la labor tan importante de comunicación, ¿verdad?, que es de sumo valor para nosotros también. En el caso de la comunidad del Brujo, en esos sectores, Brujo, Llano, Saabegre, pues constantemente cuando ingresan el invierno tenemos algunas problemáticas. De hecho que eso ha sido parte de la planificación que nosotros hemos analizado y hemos hecho algunas obras en algunas otras quebradas, ¿verdad? El camino que va del Llano a Brujo hay como unos cuatro o cinco pasos de quebrada, ¿verdad? Sin embargo ya hay dos pasos que ya están solucionados, ¿verdad? Hay un tercer paso que se llama la quebrada Cecilia, que está también en proyecto de la construcción de una obra nueva. Pues estamos en lo que es la parte de los estudios que se deben de realizar. Y en este caso específico, en la situación que se está viviendo, ¿verdad?, donde vimos estas imágenes, es la quebrada Clementina. Bueno, contarles a ustedes que esta situación se viene dando hace algún tiempo, que la venimos estudiando. Ya hemos realizado todos los estudios de la mano con la Comisión Nacional de Emergencia. Realizamos lo que son los estudios de topografía, los estudios geotécnicos, los estudios hidráulicos y los estudios hidrológicos, para poder tener lo que es la propuesta de las estructuras de protección, tanto para el dique como para los rellenos que se deben de realizar. También estamos construyendo lo que es el plan de inversión para poder llevar la estructura que va a dar solución a esta problemática que se está presentando en este momento. Cuando usted dice una construcción, ¿a qué se refiere, don Emanuel? ¿Algún puente? Aparte que usted dice que un dique también. Sí, los estudios que se realizaron arrojaron pues que en el sitio se debe construir un puente y pues debemos de realizar también la construcción de algunos diques para proteger o para encauzar el agua de una forma correcta, verdad, estas zonas son zonas que tienen mucho arrastre de materiales y por eso es que ocasiona que cada vez que se vienen estos inviernos se pierde completamente el paso. También adicional le cuento que estamos haciendo la solicitud de un primer impacto ante la Comisión Nacional de Emergencias para poder solucionar esto, que es una temática pues que realizamos constantemente. De hecho, en diciembre estuvimos realizando algunas inversiones también para poder darle protección a esto. Son tareas de mitigación de momento de la obra, porque sabemos que no se soluciona completamente. Por eso es que paralelo hemos estado realizando todos esos estudios para poder tener un puente, que de hecho pues ya tenemos hasta los diseños del puente. Toda esa información que les estoy mencionando, esa información que tenemos acá, que es de uso de todos ustedes y de todas las personas interesadas también, porque es importante que sepan que realmente estamos pensando en esa problemática que tanto nos asusta, verdad. Manuel, bueno, me imagino que usted observó los videos. Es una situación crítica, ¿verdad? Mucha gente ha cuestionado al padre de familia, por ejemplo, que cruzó alzando a su hijo en el río, arriesgando prácticamente su vida, ¿verdad? Exactamente, y probablemente sería lo mismo que haría uno en las mismas condiciones. Sin embargo, sepan que nosotros como gobierno local estamos realizando todas las labores para que esta situación se deje de dar siempre con la empera de que se dé la protección, la seguridad de las personas que tengan que transitar por el lugar. Bueno, ya con los estudios listos, ¿cuándo sería aquí la consulta de esa construcción de ese puente? Bueno, una vez que el plan de inversión esté listo, se envía a la Comisión Nacional de Emergencias y pues ya ahí vamos a depender de que la Comisión haga la aprobación, ¿verdad? Y pues toda la gestión que corresponde. Pero sí, en ese momento empezaría a ir de la mano con la Comisión Nacional de Emergencias. Habría que ver cómo va a ir reaccionando ante ellos y pues, de acuerdo a ellos, y que puedan asignar los recursos que se requieren, se podría dar una posible fecha, ¿verdad?, de la construcción de una obra. ¿Hace cuánto se comenzó a trabajar en este proyecto? Vamos a ver, exactamente tiene como dos años porque hubo que hacer toda la contratación de los estudios que no son estudios baratos, ¿verdad? Se empezó a hacer toda esta gestión, igual todo ha sido de la mano de la Comisión de Emergencias. Una vez que estuvieron todos esos estudios, hubo que realizar otros estudios, también de lo que son las estructuras de protección, dígase diques y rellenos. Y ya una vez que se contó con todo, pues se pudo hacer lo que es el diseño del puente, ¿verdad? Que todo eso anterior son los insumos que se requieren para el plan de inversión. O sea, es una inversión, sería bastante onerosa en esa localidad. Claro que sí, solo estos estudios preliminales que se han realizado, no sé, puede oscilar en los 40 millones de colones, si estamos hablando que son estudios que se han realizado, ¿verdad?, sin pensar ya en la inversión que hay que realizar una vez, pues que el plan de inversión esté listo. Bueno, y hay otro detalle, hay un cambio de gobierno, ¿verdad?, que esperarían que esto no vaya a afectar, ese tipo de proyectos. Definitivamente, el domingo, si Dios lo permite, va a haber un cambio de gobierno y pues se espera que este presidente entrante venga completamente identificado con estas situaciones que tanto nos aquejan a nosotros y pues que el presidente ejecutivo que vaya para la Comisión Nacional de Emergencias también venga en la misma idea, en la misma línea que tenemos nosotros como gobierno local, siempre pensando en la protección de las personas que pasan por el lugar. Según esta explicación, Emanuel, es un proyecto, podríamos decir, casi que a medio o largo plazo por el tipo de proyectos. Mientras tanto, ¿qué hacen en la comunidad o qué se va a hacer en ese sector? Definitivamente, son proyectos en ese tiempo. Como les decía anteriormente, estamos solicitando un primer impacto para poder darle el tránsito que las personas se merecen, ¿verdad?, por el sitio. Pero somos conscientes de que si llueve, se puede estar dando la situación. Sepan que no hemos hecho una estructura diferente por lo mismo, porque el sector de la Clementina es un sector muy complejo. En ese sector, en ese camino, ya hemos hecho dos estructuras anteriormente donde se vivían situaciones un poco similares. Pero, como son de menor impacto, pues en el momento que construimos algunos puentes no se volvió a ver la situación. Entonces, sí es una situación que nosotros tenemos presente y que esperamos poder solucionar lo antes posible. Ustedes que han visitado la zona, ¿cuántas familias más o menos viven por esa zona? Como unas 50 familias, ¿verdad?, y estamos hablando que también está el sector de piedras blancas, ¿verdad?, que también estamos haciendo algunas gestiones para conseguir alguna maquinaria también, porque es una zona que está afectada y pues que también se ha vivido el puente que comunica a Brujo con piedras blancas, ¿verdad? Entonces, también tenemos que sumarles las familias que viven al otro lado. Pero sí, es un poblado de unas 50, 60 familias aproximadamente. Y finalmente, Manuel, es que en esa zona, precisamente, cada invierno siempre ocurren ese tipo de situaciones. Comunidades que quedan prácticamente aisladas, caminos prácticamente destruidos, sin paso. Así es, definitivamente. Bueno, y nosotros, según programaciones, pues estamos haciendo ingresos cada determinado tiempo, todos los años hacemos ingresos y usted en este momento va al camino principal de ellos, el sector ahí de la fila, de donde salen tronques de Saabegre, hacia el Llano, vos vas y transitas sin ningún problema, ¿verdad?, porque a nosotros nos preocupa eso. Pero sí, definitivamente, la zona es una zona donde ingresan las lluvias y se ve muy afectada y pues siempre lo tenemos en los planes nuestros, ¿verdad?, planes y programaciones para estar haciendo esa intervención como corresponde. Así es, Emanuel, muchas gracias por la entrevista, por la aclaración en torno a este tema. Con todo gusto para servirles y muchísimas gracias a ustedes. Así es, conversábamos con don Emanuel Ceciliano, quien es vicealcalde y además es el coordinador de la Oficina de Gestión Vial Municipal, explicándonos todos los detalles con respecto a esa problemática que se vive en estas localidades del Cantón de Pérez Celedón. Continúe con más en el set principal.